Debido a una obstrucción pulmonar derivada de una neumonía, el gran actor Fernando Luján falleció hoy a los 79 años en Puerto Escondido. Nacido en Colombia, pero mexicano por decisión, el historión dejó un legado en teatro y televisión. Realizó más de 100 películas, 40 obras de teatro, trabajó con Pedro Infante, María Félix, Cantinflas, Alma Hayek, Arturo Ripstein y muchas personalidades más. Tuvo 10 hijos, el más pequeño, Franco Paolo, lo despidió en Instagram. Hoy vuela un grande como Pegaso galopando al cielo, libre con ligereza del viento, pero fuerte con la sangre del lobo. Será eterna el alma de tu trascendencia que sobrepasa las galaxias e incluso los universos. Es el mejor ejemplo que le pueden dar a un actor. Hazlo. No importa cómo lo hagas. Hazlo. Atrévete a hacerlo. Ya con el tiempo vas a perfeccionarlo y lo vas a hacer mejor. Pero por lo pronto, hazlo. ¡Gracias!